Aplausos 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 Aguanta y robera Aguanta y robera Uno Lleva 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 ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! ¡Solo! 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 Tiene campos más cercanías, pero la cara se le corre. Tiene campos más cercanos. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Eso hay que evitarlo! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Vamos, Mario! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! 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 asy Montero Vamos hombre Questaremos que este gire y que controle Mucho espacio, mucho espacio, entre Paco, Brian y Correxel, mucho espacio. Ahí es donde tienes que llegar hasta... Paco, ahí tenías que estar tú, Paco. Sí, Manu, sí, sí, sí. ¡Vamos, Paco! Están muy hundidos, va la presión. Manu, Manu, siempre me hago de ahí hacia ahí. ¡Vamos, Paco, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javi, a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Eh, Joan! ¡Sigue, sigue! ¡Juan! ¡Juan! ¡Te está cubriendo! ¡Eh, Joan! ¡Juan! ¡Te está cubriendo! ¡Sal a por ahí! ¡Vuelta, vuelta! ¡No vayas, Javi! ¡No vayas! ¡Recupera, recula! ¡Avanza! ¡Auri, Rafa! ¡Auri! ¡Gueradón! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Vuelve atrás y salimos por el otro lado! ¡Joder, antes! ¡Pues antes! ¡Antes! ¡Aquí, una salte al reloj! ¡No vayas! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Vamos a presionar, hombre! ¡Aa! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora ya! ¡Vamos! 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 ¡A su cama, Mario! ¡Venga, se llama! ¡Venga, atento! ¡Roberta, venga! ¡Ahora! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora Javi! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Javi! 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 ¡Vamos... ¡Chist! ¡Ah que sigue picando la venguada! ¡Nueva, güey! ¿Qué! ¿Ha sido mío, cabrón? Si te lo he dicho yo, que es mentir... ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Bien, correte, correte! ¡Uno, bien diestro! ¡Uno, bien diestro! ¡Uno, bien diestro! ¡Uno! ¡Bien diestro! ¡Que se quede uno! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Va! 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 ¡Va la banda! ¿Qué está pegado? 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 ¡Vamos! 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 ¡Acábala! 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 ¡Acábala, acábala! ¡Acábala! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hemos hablado, van a tener un poquito larga. ¡Chef! ¡Ale, Rafa! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Capas! ¡Pis go! lemándulos sigue ¡Papó la suerte! ¡Aquí ya va, va, va! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ehhh, eh! ¡Malvitro! ¡Malvitro! ¡Pítate un poquito que ella iba a picarlo! ¡Llevia va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, poliere! ¡Bien, polquality! ¡Gracias! 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 ¡Supada, ganas! ¡Presión, presión! ¡Empuesta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Fútbol, viva! ¡Va! ¡La gris! ¡Fútbol! ¡Descardador! ¡Gracias! ¡Abre, cali, cali! ¡Gracias! 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 ¡Viste! ¡Viste! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga Fanny, ven tío! ¡Venga Fanny! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vale, chico! ¡Vamos! ¡Arriba, chavales! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No voy a dar un punto aquí! ¿Todo bien taks? ¡Malo, chico! ¡Achiquiens! ¡Que quiera con poco! ¡Ay, honor! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Que no monte! ¡Camaraza! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás!